Mi Bomba Bomba Mi Bomba Bomba Tú estás en seguridad Tú quieres tener mi iemand Sí me ayude Sí me ayude Tú estás en seguridad Tú quieres tener él Tú quieres tener mi NAT Sí me ayude Sí me ayude El amor de mi bello Jesué Sí me ayude Sí me ayude Sí me ayude Tú me ayude ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!